Desde el Servicio Jesuita Refugiados Colombia queremos extender la invitación a una brigada de salud que estamos organizando entre Profamilia, CARE Colombia, la Cruz Roja Colombiana y el Servicio Jesuita Refugiados Colombia. Esta brigada está dirigida a mujeres migrantes, refugiadas y retornadas que estén aquí en Barranca Bermeja sin acceso a salud. La jornada es sobre métodos de anticoncepción como implantes subtérmicos, dispositivos intrauterinos, anticonceptivos inyectables y orales. La jornada se realizará el 8 y 9 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora como una forma de reconocimiento de su labor y la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos. Se atenderán 70 mujeres, que es la capacidad que tiene el personal médico de atender entre esos dos días y las mujeres interesadas deben agendar su cita enviando un mensaje de texto o de WhatsApp al 312-466-6233. Es importante que lo hagan a través de un mensaje, principalmente de WhatsApp, si no tienen WhatsApp puede ser mensaje de texto, porque la línea es muy congestionada y de esta manera se le puede responder a todas las personas. Es indispensable tener agendada la cita para la atención. Como les contaba, una brigada de salud en articulación entre Profamilia, CARE Colombia, Cruz Roja Colombiana y el Servicio Jesuita Refugiados Colombia.